La segunda vuelta a España en vehículo eléctrico organizado por Endesa en colaboración con Kia Motor ha llegado hoy a Lanzarote, donde se ha desarrollado la cuarta de las 10 etapas de esta iniciativa sostenible, que busca acercar la movilidad eléctrica a la sociedad y como motor del cambio hace un nuevo modelo energético cero emisiones. En este vehículo ha ido a bordo esta mañana un empleado de Endesa junto al chef Pepe Rodríguez, más popularmente conocido por su papel de jurado en el concurso televisivo Masterchef, donde se han acercado al paisaje y las bodegas de la Geria. Lanzarote es un marco excepcional, reserva de la biosfera, y esta etapa, la segunda etapa de la vuelta, se ha hecho en Lanzarote precisamente este año, el año pasado se hizo en Tenerife, como parte del incentivo que tiene Endesa a todo lo que tenga que ver con desarrollo sostenible y con vehículos eléctricos como base de su estrategia para la descarbonización de la sociedad, que es el principal objetivo que tenemos como empresa. En este sentido iniciamos esta actividad que tuvo mucho éxito el año pasado y que estamos repitiendo. Tenemos este año a Pepe Rodríguez como embajador de excepción de Marteschef. Este vehículo 100% eléctrico tiene 250 kilómetros de autonomía. Para esta segunda vuelta, en vehículo eléctrico que está organizando Endesa, desde Kia Canarias hemos cedido dos unidades, hemos cedido un Soul V, es un vehículo 100% eléctrico con 250 kilómetros de autonomía. También hemos cedido dos unidades del Kia Niro, el Kia Niro es un SUV híbrido enchufable. Son los dos vehículos que ha seleccionado Endesa para esta ruta. Esta segunda vuelta consta de 10 etapas que finalizará el 11 de noviembre tras recorrer mil kilómetros de nuestro país y pasando por 16 provincias españolas, tanto de la península como de las islas.